El Plan Estratégico Institucional de la Facultad de Medicina, a través de su Eje 2, Investigación Científica, Innovación y Transferencia Tecnológica, los quiere invitar muy especialmente al inicio del ciclo de conferencias que se desarrollarán a lo largo de este año. En esta oportunidad contaremos con la prestigiosa presencia del profesor Jean-Ramon Laporte, quien se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona, además ha sido asesor experto de la Organización Mundial de Salud en tema de medicamentos, hablará de un tema trascendente en este momento como es el uso de la marihuana y posteriormente el profesor doctor Abel Novoa, que es magíster en ética y además se desempeña como experto de un hospital de Murcia en España, se referirá al problema del uso de la tecnología sanitaria en forma indiscriminada. Esperamos contar con vuestra presencia. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.